La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, viajó a Bruselas para mantener nuevas conversaciones sobre el Brexit. La Comisión Europea reiteró su negativa a renegociar concesiones, pero detalló que el diálogo con May fue constructivo. Theresa May se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Su portavoz detalló que las conversaciones fueron sólidas y constructivas. Sin embargo, la Comisión reiteró que el plan de retirada no será renegociado. Pese a todo, la Unión Europea se muestra dispuesta a trabajar en la declaración política sobre la futura relación entre el bloque y Reino Unido tras el Brexit. Juncker y May tienen previsto volver a reunirse antes del fin de febrero. Las conversaciones se celebraron con el ánimo de trabajar juntos y alcanzar las retiradas de nada del Reino Unido de la Unión Europea, especialmente en un contexto de terminación compartida para lograr una fuerte asociación de cara al futuro, teniendo en cuenta los retos globales que enfrentan la Unión Europea y Reino Unido. Gracias por ver el video.